Bueno chicas, y Dulce María pronto se casará con el director de cine Paco Álvarez y dijo que invitará a casi todos sus compañeros de RBD, excepto a Alfonso Herrera, quien es su ex pareja. Ella le dijo al programa mexicano sale el sol y cito, bueno, mis ex novios no. Me refiero a que ningún ex novio y ahí hay un ex novio mío, entonces probablemente pues tampoco él me invitó a su boda, entonces yo tampoco. Cabe recalcar que pues Dulce y Alfonso se hicieron novios en el 2003 durante las grabaciones de la exitosa telenovela Clase 406 y el romance se extendió hasta rebelde en tapa pues en la que la relación llegó a su fin. ¿Qué creen chicas? ¿Ustedes invitarían a su ex? ¿A su boda? Cuando él no los ha invitado a su boda. No, ni siquiera, es porque es por respeto a la relación, invitar como a un ex a tu boda es como, no sé, creo que sí respetar de pronto la relación que ya tienes, más allá de que ella tenga buena relación, de que hayan quedado amigos, pues como que eso fue algo que llevó a un ciclo que se cumplió y creo que hay que respetar el momento y dar el momento y poner la situación que uno está, portarse a congada. Además que ella dice que sí, que vivieron un apasionado romance, entonces bueno, el tema de ver a la persona ahí, pero hay personas que yo creo que no, no, esto no les, no les implora. No les impacta, ¿verdad? Porque de repente llegan a ser amigos después de la relación amorosa. Ella está hablando de una relación apasionada e intensa. Una cosa es cuando tienes una relación, digamos, un noviazgo que no fue tan fuerte, terminaron y después de eso quedaron de amigos y se convirtieron en una bonita amistad, ella es otra cosa porque de verdad, pero algo que fue tan apasionado y tan fuerte. Claro. Y que se veían todo el tiempo. Pero hay gente que hasta tiene hijos. Eso no va a haber sido difícil. Mira, hay gente que hasta tiene hijos y luego terminan invitando a su expareja a su boda, al bautizo de los niños y todo. Pero eso es diferente, porque ya tienes un vínculo, o sea, de sangre, que obviamente tienes que hacer parte por tus hijos también. Pero también hubo pasión. Pero también hubo pasión. ¿Tú lo llevarías? Yo particularmente no, porque ustedes saben cómo soy yo. Yo pienso que de repente, ¿cómo termine tu relación? Claro. Porque a mí me ha pasado en lo personal que yo terminé con un ex y soy la de una nueva amiguita. No, yo no lo invitaría definitivamente. Pero ustedes creen, por ejemplo, que si J-Lo se llega a casar con Alex Rodríguez. Ajá, y ella es amiguita de Casper, ella es amiguita de Marc Anthony todavía. Ella es amiguita de Marc Anthony. Pero si tiene hijos con él, ¿cómo lo invitaba? Y no dudo de que Marc Anthony salga ahí cantando en plena boda. Su hijo tiene el derecho de que su padre también esté en un evento de esos. Yo veo que cuando ya hay hijos de por medio, la situación cambia demasiado. Es que hay gente mente abierta y hay gente que no. O sea, ya con hijos, ¿cómo no vas a hacer que el padre de tus hijos también esté involucrado en tu vida? O sea, tiene que estar involucrado, sí o sí. Porque hace parte y ya hay una liga. No siempre. Pero es que ya hay una relación que va a ser para siempre. Es que es el padre de tus hijos y es para siempre. Es que no es para hoy y mañana. Entonces, si tú quieres que tus hijos no sufran, pues se involucran en las actividades también con mucho respeto y dándole lugar a quien se le tiene que dar. Eso no lo hace todo el mundo, Ana, y tú lo sabes. Y también depende de las condiciones en que haya terminado la relación. Claro que no, yo sé que no, pero pues a eso estamos diciendo. Está muy candente la conversación, chicos. Ustedes cuéntenos en las redes sociales que están conectadas con nosotros a través de Facebook y Twitter, ¿qué piensan al respecto? ¿Invitarían a un ex a su boda? Vamos a ver lo que nos dicen próximamente.